Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. El día de hoy vamos a hablar de una empresa que ha estado cayendo bastante en torno a estas acciones. Estoy hablando de la compañía llamada Coinbase. Coinbase es una plataforma en la cual tú puedes comprar y vender criptomonedas. El negocio de esta empresa es cobrar las comisiones por la compra y venta de criptomonedas. Claramente tiene que haber inversiones bastante grandes o sobre todo que haya un alto volumen en torno a la compra y a la venta de criptomonedas. En el cual hace un año esta empresa valía aproximadamente entre 360 y 370 dólares. Bastante dinero. Y en este año 2022 esta empresa actualmente cotiza alrededor de 60, 70 dólares dependiendo de cuando veas este video. Pero podemos ver que pasamos de 360 dólares aproximadamente el punto más alto a solo valer 60, 70 dólares. Podemos ver que hemos perdido aproximadamente un 70, 80 por ciento de esos precios máximos. Pero le ha ido bastante mal a Coinbase. La respuesta es bastante sí. En el cual en este trimestre perdió bastante dinero, tuvo menos volumen de transacciones y sobre todo una noticia que alarmó bastante en torno a la empresa. Pero ya lo veremos conforme vayamos viendo el video. Así que no te separes y vamos a analizar el primer informe trimestral de la empresa Coinbase. Podemos ver que el volumen en dinero ha estado incrementando bastante desde el primer trimestre del 2021 hasta el cuarto trimestre del 2021. Pero tuvo una caída bastante grande en el primer trimestre del 2022. Pero si comparamos el número del primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2022, claramente durante 2021 fue un mejor año. En torno a las ventas podemos ver que sí ha estado fluctuando bastante en torno a las trimestres. Pero si comparamos el primer trimestre del 2022 con el primer trimestre del 2021, podemos ver que al contrario ha estado retrocediendo bastante. Podemos ver hasta este punto que el volumen de transacciones claramente, como lo dije en un principio, tiene que haber más y más transacciones para que esta compañía genere más y más comisiones. Y sobre todo genere, por así decirlo, más dinero. Podemos ver que el primer trimestre del 2022, si comparamos el volumen de transacciones durante 2021, podemos ver hasta entonces que claramente ha sido un volumen más bajo. Y sobre todo un volumen más bajo y como ya lo había dicho, menos comisiones va a cobrar y sobre todo menos ventas va a tener. Y en la segunda imagen que acabamos de ver, entre menos transacciones se tengan, menos comisiones vamos a tener. Y este fue el caso. Y peor aún, si lo comparamos el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2022, podemos ver que durante 2021 fue un mejor año. En torno al volumen de transacciones y sobre todo en torno a las ventas. Entonces claramente está en torno, podemos decir que tuvo una reducción de estos dos segmentos. Podemos ver que los gastos de operaciones ha estado incrementando bastante durante el último año. En cada trimestre que pasa, va incrementándose bastante. Y sobre todo esto agrégale que las operaciones se han estado incrementando bastante. Y por así decirlo, en este trimestre le fue bastante mal a Coinbase. Tiene menos volumen de transacciones en este trimestre, menos ventas va a provocar eso. Y sobre todo tus gastos de operaciones incrementen. Podemos ver que en este caso, claramente a Coinbase le fue mal y bastante mal en este trimestre. Y ya como te habrás imaginado en torno a las acciones, claramente le fue bastante mal. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Ya lo veremos en su momento. Podemos ver que los ingresos de Coinbase caen un 27% respecto al año anterior. Las acciones caen. Tuvo pérdida por acción de 1 dólar con 98 centavos. Los ingresos fueron de 1.170 millones de dólares frente a los 1.480 millones de dólares esperados. Podemos ver que en estos rubros no los cumplió. Las acciones han perdido más de un 70% de su valor desde fines de marzo. Ya que una caída más amplia de acciones tecnológicas y el valor de las criptomonedas. Afectaron particularmente a Coinbase. Hay que recordar que cuando inviertes en Coinbase, es una empresa que está fuertemente arraigada o anclada a las criptomonedas. En el cual si las criptomonedas suben, la acción va a subir. Pero si las criptomonedas también caen, la acción claramente va a caer. Y sobre todo en este año 2022, las acciones tecnológicas y sobre todo las tecnológicas han estado cayendo bastante. Podemos ver que varias acciones que alcanzaron máximos y muy altos durante 2021, en este año 2022 han estado cotizando bastante bajo. Sobre todo han estado cayendo bastante, aproximadamente un 70-80% o en algunas acciones han caído un 90%. Podemos ver que Coinbase tiene dos factores bastante problemáticos hasta este punto. Podemos ver que en este punto Coinbase es una empresa bastante arriesgada. Tiene dos factores por el cual puede caer bastante y sobre todo caídas muy pronunciadas en este sentido. Es una acción tecnológica que las acciones tecnológicas en este año 2022 han estado cayendo bastante y muy feo. Y como ya les había dicho, esta acción está muy anclada o está muy arraigada en pocas palabras a las criptomonedas. Y en estos dos sentidos, las acciones tecnológicas y las criptomonedas no les han ido bastante bien. Por así decirlo, en este 2022 las acciones caen, Bitcoin caen, las acciones caen, las criptomonedas caen, Coinbase está como que en medio. Claramente la acción ha estado fuertemente afectada en pocas palabras. Los usuarios minoristas de transacciones mensuales cayeron a 9.2 millones por debajo de los 11.4 millones del cuarto trimestre. Mientras que el volumen total de transacciones cayó 547 mil millones en el cuarto trimestre a 309 mil millones. Los ingresos cayeron un 27% respecto al año anterior y también reportó una pérdida neta de 430 millones para el primer trimestre. El aumento de los gastos también ayudó a reducir los resultados de la empresa. Los gastos operativos superaron los ingresos por primera vez desde que la empresa fue pública. Los gastos generales y administración aumentaron un 39% más en comparación al trimestre anterior. Y como ya les había dicho momentos atrás, menos ingresos y sobre todo los gastos generales y administración aumentaron un 39%. Podemos ver que en este punto hubo una complicación bastante fuerte en el cual tuvo más gastos y sobre todo menos ingresos. Eso que provoca pues que claramente estés en pérdidas. Y en pocas palabras así le fue a Coinbase. Le fue bastante mal en este trimestre. En vez de crecer disminuyó bastante en torno a las ventas, en torno a las transacciones y sobre todo los gastos administrativos aumentaron un 39% con respecto al trimestre anterior. Podemos ver que por el momento en este trimestre le fue bastante mal a Coinbase. En torno a las acciones claramente no lo tengo que repetir. Han estado cayendo bastante. Podemos ver que Coinbase cotiza actualmente a 65 dólares. Tuvo una caída el día de hoy de menos 3%. Tiene un market cap o capitalización de mercado de 17 mil millones de dólares. Actualmente tiene un IPS o beneficios por acción de 14 dólares. Por lo tanto es una empresa rentable. Actualmente podemos ver que Coinbase cotiza de los precios más bajos que ha cotizado durante el último año. A comparación de los precios más altos que se alcanzó de 368 dólares. Podemos ver que actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción para este año 2022 que esta acción valga 182 dólares. Por lo tanto para los analistas actualmente esta empresa está infravalorada. Y como podemos ver en la gráfica Coinbase ha estado cayendo bastante durante el último año. Claramente la bolsa de valores cuando una empresa tiene malos resultados entre comillas. Porque no todos los resultados son bastante malos ni todos los resultados son bastante buenos. Podemos ver que en este entorno a Coinbase le fue bastante mal. Ha estado cayendo bastante fuerte. Desde esos precios máximos que alcanzó durante 2021 de 368 dólares. Actualmente valer 65 dólares al grabar este video. Pero una noticia que me llamó bastante la atención de Coinbase es el siguiente. Y posiblemente fue la causa más fuerte por la cual las acciones han caído bastante fuerte. Específicamente las criptomonedas de los usuarios podrían estar sujetas a procedimientos de quiebra. Y que dichos clientes ser considerados como acreedores generales no garantizados. Es decir que los fondos podrían ser utilizados como activos de la empresa para cumplir con sus obligaciones. En caso de que Coinbase quiebre sus usuarios también podrían perder todas las criptomonedas almacenadas en sus cuentas. Claramente si tú eres inversionista o usuario de Coinbase te va a espantar bastante esta noticia. Como que no eres dueño de tus criptomonedas cuando tú has gastado dinero o tiempo en juntarlos. Y eso quiere decir que actualmente la plataforma Coinbase no tiene ningún seguro o un respaldo de que si la empresa quiebre. Por así decirlo tus criptomonedas están por así decirlo salvos. De que si le pasa algo a Coinbase esas criptomonedas por así decirlo que eran tuyas ya no van a ser tuyas. Van a ser utilizados para pagar los activos o las cuentas que tiene pendientes Coinbase. Y para que una empresa llegue a la quiebra necesita bastante tiempo. No es como que digamos de un mes para otro, de un día para otro, de una semana para otro para que quiebre. Es un proceso bastante largo en el cual va a haber una que otra alarma que dígale que la empresa lo está haciendo bastante mal durante estos tiempos. Y esto agrégale que la empresa ha estado disminuyendo bastante en torno al volumen de transacciones. Ha estado disminuyendo en torno a las ventas. Ha incrementado sus gastos en un 39% de un trimestre a otro. Y sobre todo esta noticia de que actualmente tus criptomonedas o tus activos por así decirlo no son tuyos. En caso de que Coinbase o la empresa esta misma quiebre claramente te va a espantar. Y en torno a las acciones no tengo por qué explicarlo porque ya lo vieron ustedes. Ha estado cayendo bastante con estos por así decir los puntos. Podemos ver hasta este punto que claramente invertir en Coinbase es una empresa bastante arriesgada. Que claramente ha estado bajando bastante en el último año. Como ya lo había dicho Coinbase está anclada a dos sectores. El tecnológico y sobre todo al valor de las criptos. Si las criptos bajan las acciones caen. Si el sector tecnológico también cae pues la acción también va a caer. Y sobre todo hay que valorar riesgo beneficio. Si es que te conviene actualmente invertir en Coinbase. O sobre todo buscas otra cosa. Indirectamente estás invirtiendo en criptomonedas. Porque es una plataforma. Y sobre todo estás invirtiendo en una empresa tecnológica. Que claramente las empresas tecnológicas durante este año 2022. No ha sido su mejor año. Hace un año estaba creciendo bastante en torno a las acciones. Pero podemos ver que en este año 2022 ha estado cayendo bastante. Pero como siempre te digo no le hagas caso a un chico. Que tan solo está hablando en frente de su cámara. Ya toma tú las decisiones. Y sobre todo. Pero podemos ver que en torno a las empresas y en torno a las acciones. Pues hay que tener nuestros cuidados. Porque podemos ver que en torno a esta empresa. Ha estado cayendo bastante. Y sobre todo los puntos que tomamos en este vídeo. Y sobre todo la noticia final. Por así decirlo. Claramente en este sentido. Te hace pensar si realmente estás bien o no. Invertir actualmente en Coinbase. Esto te hace pensar mucho. Sí claramente. Pero ya se verá en un futuro. Cómo le va a esta empresa. Y bueno amigos ya nos despedimos. Espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo. Y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.